Ya se alcanzaron, bueno, en Entre Ríos, en julio, un fallo de un juez, bueno, suspendió la casa, digamos, de especie autóctona, lo que es Perdiz, el Pato, por ejemplo, en la región de allá, que es lo mismo que nosotros tenemos acá, digamos, la casa, una temporada, una apertura, pero con la diferencia que está, digamos, orientado al control, digamos, de todo lo que es el turismo cinegético, o sea, todos los extranjeros que, digamos, esto como que desnudó, de alguna manera, un montón de irregularidades y falencias en la implementación de esta práctica por el gobierno provincial, en Entre Ríos. Entonces se abrió un debate, ¿no es cierto?, un debate nacional, a ver si se puede o no, si hay estudios de, digamos, de población de estas especies, porque es como que no hay controles, no hay estudios, entonces, aparte, se está viendo que hay algo que está muy resonante, que es la contaminación por plomo, ¿no es cierto?, que el plomo está prohibido, ya por ley, pero nadie va a controlar si tiran, ¿no es cierto?, con munición de plomo, hay 13 toneladas que quedan en nuestros ríos, en nuestras lagunas, en nuestros bañados, en nuestras costas, 13 toneladas, calculen un camión de plomo por año, de toda la cacería que produce la gente que viene de otros países, ¿no es cierto?, que, bueno, deja acá en la provincia, únicamente en Santa Fe estoy hablando, ¿eh? Así que, bueno, se prohibió... Solamente en Santa Fe... 13 toneladas, sí, de plomo en los ríos, queda de contaminación, de plomo es contaminante, altamente contaminante. Sí, tenemos entendido, porque nos decía gente que conoce el métier, que vienen muchos europeos, en particular franceses, o italianos, a la caza de especies autóctonas, en la zona de... a la vera de la ruta 1, ¿puede ser? Exactamente, no, no, tenemos una muy buena información, toda la costa, digamos, entre San Javier, ¿no es cierto?, el departamento Vera, sobre la ruta 13, en lugar que se llama La Verdecita, hay un montón de, digamos, ellos niegan que hay cotos de casa, bueno, turismo cinegético, llámenlo como quieran, ¿no es cierto?, porque lo llevan, ahora como está todo seco, que hace cuatro años que no llueve como tiene que llover, están todos en las islas, o sea, sobre el río Paraná, entonces hacen todos cebaderos y ahí vienen todas las aves, bueno. En Entre Ríos esto ya se prohibió, o sea, en julio de este año, hace poquito, hubo un fallo de un juez, Andrés Marfil creo que es el apellido, y directamente se vedó la caza, porque no hay ningún tipo de estudio ni de control, o sea, no sabemos ni cuántos patos tenemos, ni qué especie, ni qué cazan, yo vi fotos de becasina, de flamenco, de biguá muerto, vi parvas de animales, que después los entierran con una retroexcavadora para que no queden, digamos, que la gente no pueda sacar fotos, digamos, y tengan pruebas, pero vi de todo, y la verdad que es triste que, digamos, agarren a un tipo que viene con tres patitos en la ruta y no controlen eso, o sea, no hay criterio, y bueno, no hay controles, y bueno, por la plata, ya sabemos cómo es el asunto. Martín, ante esto, ustedes están pidiendo que no solo se prohíban los cotos de caza en esta zona mencionada, sino que sea en toda la provincia, o apuntan a ese lugar en particular, o a la gente que viene a hacer turismo, está mal llamado turismo, hacer esta depredación. Sí, se va a prohibir en toda la provincia, no únicamente en esa zona, o sea, lo que es turismo cinegético, quieren que directamente no venga más gente que, digamos, primero, no van a venir de Europa a cazar 12 patitos por día, por fin de semana, o sea, es ridículo, si vienen, te matan mil. O sea, es el comentario de la gente, es lo que yo escucho de la gente que me llama y me dice, che, mirá, me mandan fotos, tengo toda la documentación acá de todo lo que te estoy diciendo, porque lo veo, o sea, hemos hecho controles en dos lugares y encontramos también hace 5 o 6 años, nos prohibieron la entrada a los lugares que como representante de medio ambiente yo podría haber entrado tranquilamente, con orden de allanamiento nos prohibieron que vayamos a controlar, o sea, te das cuenta la pauta de que no quieren que ni siquiera nos metamos en esos lugares porque está todo, digamos, entre comillas arreglado, y es muy triste, muy triste porque nos estamos quedando sin naves, o sea, todo lo que es pato disminuyó de una manera alarmante, especies que, como por ejemplo el pato crestudo, que es una especie en peligro de extinción, lo vemos en las fotos, la cantidad que los matan, ya no hay más. En Santa Fe prácticamente no se ven, y bueno, o sea, no hay controles, acá lo que falta son controles. Estoy pensando en la gente que hace caza deportiva de acá de nuestra zona, y dice, mira, yo voy porque se abre la temporada de la perdiz, no sé, el primero de mayo creo que eso, no sé si históricamente se sigue respetando esa fecha, o voy a los patos porque, bueno, lo hago como una caza deportiva porque hay una cantidad de especies que si yo no excedo determinada cantidad de caza, no afecta nada. Ese cazador deportivo de aquí, o de nuestra zona, que va a hacer eso, ¿también se le prohibiría la caza? Claro, lo que es especie autóctona se refiere, la liebre por ejemplo no es autóctona, la importaron de Europa, el jabalí tampoco, el ciervo axis tampoco, se refiere exclusivamente a lo que es toda la especie de pato, el pato picazo, el cutirí, todas las especies, digamos, como se llama el cirirí, común, el vientre negro, todas esas especies van a estar vedadas. ¿Pero por qué? Porque no hay control en toda esta gente que viene de afuera. Digamos, de rebote la liga del cazador deportivo, que respeta la cantidad, que tiene el permiso del campo, que tiene el permiso de la escopeta, que tiene todo al día, bueno, esa gente no va a poder ir momentáneamente, que es lo que se pide, a cazar culpa de los desmanes que hacen, digamos, toda esta gente que viene de afuera, que son unos pocos grupos de gente, digamos, pero que traen extranjeros y bueno, y es como que se han acaparado una zona de nuestro litoral, que es donde hay más biodiversidad y casualmente, y bueno, donde debería ser reserva todo eso y lo usan para, bueno, algo que no es turismo para nadie, nadie puede entender que esto sea un turismo, ¿no es cierto? Esto es venir a divertirse y a matar, nada más, no hay otro. Martín, ¿esto tiene fuerza de ley? ¿Esto lo están promoviendo para que tenga, digo, salga por Cámara de Diputados o Cámara de Senadores en la provincia de Santa Fe, igual que ocurrió en Entre Ríos con un fallo de la justicia, o necesitan un fallo de la justicia para que sea eso y se frena la ley que permite la misma? ¿Cuál es el mecanismo? Claro, mira, en Entre Ríos fueron ocho organizaciones ONG que pusieron un amparo y frenaron directamente todo lo que es caza de especies, vuelvo a decir, autóctonas, o sea, todos los patos de nuestra zona, todo lo que es, digamos, que siempre se habilitó, y otras que justamente por la falta de control las matan y nadie los va a controlar. Entonces, hay un montón de organizaciones, como Zaydas Entre Ríos fue la que arrancó con esto, con las ONG, después tenés Fundación Azara, Custodios del Territorio, el Grupo Capivara de Santa Fe, Naturaleza y Patrimonio, Fundación Culunche, tenés asociación por la justicia ambiental, ECOGUAY, hay una cantidad de organizaciones que es increíble, que están todas en contra de estas matanzas, ¿no es cierto?, que son para divertirse, no tienen otro fundamento, ¿no? Así que, bueno, el fallo tiene que salir, Entre Ríos ya salió, ahora se pide a nivel nacional, ya se enviaron cartas a todos los representantes, digamos, de medio ambiente de las provincias para que evalúen esto y, bueno, se pide que se corte, o sea, no hay estudio de impacto en la naturaleza por el plomo, como te decía, ¿no es cierto?, y en las especies que... y no hay controles. Está bien, pero reitero, ¿se lo pide a la justicia o al Estado que saque una ley? A la justicia primero, para que logre un amparo, después se verá cómo sigue, si van a hacer un estudio de impacto en las especies, si se va a hacer estudio poblacional, hay un montón de cosas, primero es parar esto, parar porque está mal, o sea, se detectó que están haciendo las cosas mal, entonces al no respetarse ni las cantidades ni las especies, ni los lugares, obviamente lo tuvieron que frenar de alguna manera, esto es por la justicia, primero, y después se pedirá, bueno, todos los estudios que se hagan y se verá en un futuro si da para abrir la temporada con esta sequía, no vemos ni un gorrión en el campo, o sea, es un desastre, y los están cazando en las islas, entonces, no sé, creo que está doblemente mal, digamos. Está muy bien, está muy bien. Martín, siempre es muy interesante escucharte, te agradezco mucho la gentileza que nos atiendas, ¿eh? No, por favor, esto es la idea justamente, difundir y que la gente sepa por qué se va a hacer esto y por qué se pide un amparo judicial, porque realmente no hay controles, y bueno, lamentablemente lo van a ligar mucha gente que hace las cosas bien y que hace que las especies sigan, ¿no es cierto?, que sea algo sustentable, pero así como no va a haber patos en unos años, así que es momento de poner esto un fin, ¿va? Incluso cuando uno ha escuchado en reiteradas oportunidades que vienen los europeos para los cotos de casa, hablan de un derroche enorme de dinero y de recursos, y que precisamente hay hospedajes o hotelería en el interior de las islas, muy hacia adentro, que uno no llega a percibir, que son verdaderos hoteles importantes en el interior del propio río, digamos, no es que está a la vera de sí donde todo el mundo puede observarlos. No sé si también es cierto o no, si es un rumor que no tiene sustento, pero siempre se habló de que estos cotos de casa, fundamentalmente franceses e italianos, vienen a hacer una depredación y se quedan parando en lugares que no se ven a simple vista y que son verdaderos lujos. Bueno, tal cual como lo describí, sí existen y bueno, yo tengo un montón de fotos de esos lugares, así que doy fe que es así, y eso no es nada, te faltó decir algo, cuando esta gente empezó a venir, alquilaban campos, ahora terminan comprando los campos, o sea, los extranjeros son dueños de los campos donde hacen los evaderos, donde vienen todos los amigos, entre comillas, y bueno, que obviamente lo organizan desde acá con gente de acá, la gente de acá es la que tiene la culpa, ¿no es cierto?, porque les dejan hacer lo que ellos quieren. A 1.500 dólares por día por cazador, imagínate que no van a matar dos... Gracias. Gracias. Gracias.